Que el deporte sea una constante en los centros de redactación social. Ese es el propósito de esta administración, lograr que saliendo de aquí puedan tener trabajo, puedan incorporarse de nuevo en cuenta a la sociedad. Y ténganlo por seguro que este es el inicio de la transformación del sistema penitenciario en Sonora.